comienzo grabando la sesión de hoy chicos, chicas, espero que tengan buenos días, un buen inicio de semana el día de hoy y en este primer bloque de clases antes de que pasemos en el segundo bloque a dialogar sobre el documento que leyeron debo comentarles que ya el viernes por la tarde de viernes por la noche me informaron de que las aulas virtuales estaban completas o sea que yo sí tenía acceso a la aula virtual de fundamentos estuve mirando ese día y pude notar que sí que tengo acceso a la aula de fundamentos alcancé a subir algunas cosas ya subí el programa así que quisiera comenzar compartiendo eso sabiendo qué cosas están y qué cosas no están en el aula virtual como ustedes pueden notar ya hay acceso al aula de fundamentos para la enseñanza de las matemáticas bueno volví básicamente con lo con lo más importante mi horario de atención de estudiantes jueves desde las 13 a las 14 horas horario que dejaré completamente disponible para los y las estudiantes hay un tema con la programación circular porque y lo vamos a ver inmediatamente porque se estableció como ustedes sabrán una serie dos semanas de consolidación de aprendizaje dentro de la escuela y que yo no había considerado me parece que antes de de claro la primera es esta el 27 y el 28 esos dos días significa que estas cosas sobre análisis lectura lectura 6 vamos a dejar la lectura 6 para la clase para la clase del 21 y la lectura 7 van a quedar ahí y y la entrega de la actividad va a quedar para la semana para el día para la semana que sigue a ver lectura 8 claro vamos a dejar todo esto para la semana que sigue la descripción integrada de lo que deberíamos dejar esta descripción acá y describir esa esa tarea grupal número 2 hay dos personas en el ya con eso dejamos eh disponible esta semana que es la semana de consolidación de la escuela de educación matemática informática educativa ya la otra semana de consolidación me parece que es el veinticinco y veintiséis veinticinco y veintiséis ya no lo tengo notado voy a mirar chicos voy a mirar en el en este curso para confirmar que es esa fe el veinticinco y el veintiséis o sea la semana del veinticinco el nueve del veintiséis diecinueve la semana del veinticinco es por tanto aquí vamos a estar resolviendo dudas y usted el avance del trabajo grupal número 3 lo vamos a dejar claro está estipulado ahí entonces ahí vamos a estar presentando el avance el día dos y lo vamos a también extender para el día ocho porque probablemente se nos tome tiempo presentar ese avance entonces acá tenemos también dos clases que serían semana de consolidación de particular de nuestra escuela con eso hay dos personas hoy tengo a la Camila Muñoz hace rato intentando entrar y me aparece uniendo si la compañera le pregunto a ustedes que pasa que por qué yo no la acepto no es que no la acepte y que puse admitir pero me sale volviendo hace como 3-4 minutos vamos a guardar esto y vamos a modificar el que está en el aula visual estas cosas las hago en clases básicamente porque me suele ocurrir que me comprometo a hacerlas después y no siempre lo hago y prefiero dejarlo hecho en la clase y así no hay problemas a ver este lo vamos a borrar y vamos a dejar ¿qué más tiene el aula virtual? bueno ya está relativamente organizada con la sección de recursos del curso en donde hay una carpeta y una página por el momento tareas y talleres donde vamos dejando las tareas y los talleres y las evaluaciones básicamente son las tres principales secciones aquí en recursos va a quedar todo van a quedar los powerpoint las lecturas las clases grabadas etc así que vamos a activar también edición aquí para porque lectura claro no dejé la semana pasada la presentación de la semana pasada entonces la vamos a dejar ya la de esta semana y la de la semana anterior presentaciones vistas en clases ¿qué activos vamos a subir por ahora? por ahora el el uno y el dos que es el que vamos a a ver hoy tienen que ser en formato ppsx ¿por qué? porque con ese formato fíjese yo hago clic aquí y me abre inmediatamente la presentación ¿y qué vamos a ver hoy día? o que quiero que que veamos o que hablemos sobre artículos científicos y el formato APA en particular el formato APA ¿por qué creo que es importante que veamos esto y que definamos ciertas normas de aquí en adelante? porque usted está recién en su cuarto semestre o sea aún no llega digamos a lo que sería la mitad de su formación y ya es un momento de que las cosas que usted escriba tengan un carácter científico ¿ya? y cuando las cosas tienen un carácter científico necesita ciertas normas ciertos parámetros ¿ya? ¿por qué? primero la primera gran pregunta es ¿por qué se hace necesaria la escritura científica? ¿por qué necesitamos cuando nos desarrollamos en un área del conocimiento escribir en hacer nuestras escrituras de forma científica? y lo primero es porque si yo necesito comunicar conocimiento ese conocimiento debe ser fácilmente comunicable si quiero mostrar resultados de investigaciones no puedo hacerlo como a mí me place sino que tengo que buscar una forma en la que toda la comunidad científica y me refiero bueno no a toda la comunidad científica cuando hablan de comunidad científica evidentemente no se refieren a que exista una comunidad en la que todas las personas que de alguna u otra forma hacen ciencia están en una especie de comunidad después vamos a ver o sea que entendemos nosotros por comunidad científica en el contexto nuestro para que nuestros estudios sean revisados por la comunidad científica ¿ya? ¿y cuál es la comunidad científica? bueno es un grupo tácito ficticio o sea no es ficticio porque son personas reales pero que de forma tácita acuerdan validar el conocimiento que generan otros en su misma entonces usted como estudiante como futuro o futura profesor o profesora de matemáticas está inmersa en una en una comunidad en este caso el curso si nosotros sacamos nuestro conocimiento desde aquí las cosas que usted produce y las llevamos a otro ámbito su comunidad aumenta por ejemplo quienes participaron de las jornadas nacionales de educación matemática se encontraron ahí con una comunidad de cerca de 200 personas que estábamos constantemente mirando observando preguntando cuestionando la producción científica de otros para lograr este objetivo necesitamos ciertos parámetros ¿cierto? viene entrando la compañía un segundito chicos les voy a pedir un par de minutitos y continúo inmediatamente disculpen que no la compañía de otros que no les voy a pedir a ti o la compañía de otros una que no ni 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 Gracias. 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 ¿Qué objetivo? El que la comunidad científica pueda validar y revisar el conocimiento que se genera. ¿Cuáles son estas normas principalmente? Obviamente la escritura, la forma de escribir. Hay unos lineamientos que hay que seguir. Segundo, cómo se entregan los resultados, en tablas, figuras, imágenes, etcétera. Y lo tercero, las referencias. Y este es un punto bien delicado, porque todo conocimiento nuevo proviene de un anterior. Hay cosas que uno supone porque lo leyó en otro lugar, porque alguien se lo enseñó, porque lo aprendió de una cierta forma. Entonces, cuando no partes de la nada, partes de algo previo. Y eso previo hay que mencionarlo, hay que decir de dónde vienen las cosas. No se pueden, en un artículo científico, hacer afirmaciones sin justificar las afirmaciones. Por ejemplo, yo no puedo decir que en Chile los estudiantes tienen dificultades para trabajar con el concepto, con la suma y resta de fracciones de distinto denominador, y solo quedarme con eso. Tengo que decir, y eso de dónde lo saqué es una idea mía. No debería ser una idea propia. No puedo hablar desde la experiencia, porque la experiencia es casual, en el sentido de que es solo un caso. O sea, la casuística, el hablar de casos para hacer afirmaciones generales, es incorrecto. No obstante, existen estudios de casos, en los que yo, a partir de un caso, obtengo ciertas deducciones que podrían generalizarse. Podrían. Pero las referencias son importantes porque me ayudan a validar las afirmaciones que hago. Antes de mostrar los resultados de una investigación, yo tengo que explicar por qué estoy haciendo esa investigación. Cómo llegué a esa conclusión de que existe una problemática en cierto lugar, de que hay que responder ciertas preguntas de investigación. A esa parte previa, que en un trabajo de tesis, por ejemplo, es lo que corresponde al marco teórico. Bueno, el marco teórico debe tener referencia. No puede ser algo antojadizo. O sea, no puede, mis fuentes no pueden ser la fuente de soda, o fuentes arial. ¿Ya? La escritura y la forma de entregar los resultados, las tablas, las figuras, etcétera, generalmente las definen las distintas revistas, congresos, publicaciones. O sea, si yo quiero publicar en una revista, o si quiero que mi trabajo sea aceptado en un congreso, tengo que ceñirme al formato que ellos tienen. Lo que sí es general son las referencias, y ahí existen diversas normas de referencia. Nosotros, en este curso, y en particular en Chile, es una práctica muy generalizada, en Latinoamérica también, el formato APA. APA proviene de la sigla en inglés de la Asociación de Psicología Americana, o American Psychology Association. Ya, me disculpen ahí, la pronunciación del inglés no es la mejor. Y establece ciertas normas para que tú, al momento de dar una referencia, sea primero fácil la lectura, o sea, que yo pueda leer algo de manera rápida, un artículo, pero que después aquellas cosas que están referenciadas sean fáciles de encontrar también. Y para eso necesitamos ciertas referencias. En nuestro caso, nos vamos a basar en el formato utilizado en la vigésima cuarta jornada nacional de educación matemática. Y ese formato lo vamos a tener hoy, antes de que termine la clase, en el aula virtual. ¿Cuál es ese formato? Lo vamos a mirar y lo vamos a leer. Bueno, este formato está con ciertas modificaciones. Por ejemplo, acá hay un membrete de la escuela. Usted esto lo puede modificar. ¿Qué cosas yo creo que no puede borrar mi nombre? ¿Qué cosas yo creo que deberían quedar? Bueno, ¿qué curso está? ¿En qué universidad está estudiando? ¿En qué facultad? ¿En qué escuela? Y esto es un logotipo, digamos, o escudo de la universidad y de la facultad de educación. Aquí después uno escribe el título de la contribución, del artículo, lo que quiera, lo que sea que esté escribiendo. Todo en mayúscula. Y luego escribe el nombre de los autores. Bueno, y en el caso de las jornadas nacionales, donde hay gente que presenta luego esto, pone, subraya, el nombre de la persona que va a presentar. Gracias. Luego va el nombre de las instituciones de los autores. En el caso suyo, nuestro, bueno, todos pertenecemos a la misma institución, la Universidad Católica Silber Enrique. Luego que escribe un abstract, ¿ya? Yo nunca, nunca se lo voy a pedir en inglés. Nunca. No, no, no es el objetivo del curso. Pero que es un abstract, es un pequeño resumen del contenido del artículo. De no más de cinco líneas, ¿ya? Aquí dice no más de doce líneas. A mí me parece que dos iguales mucho, pero vamos a ceñirnos a este formato. Si dice doce líneas, usted puede escribirlo en máximo de unas doce líneas. Ojo, que si usted, por ejemplo, más adelante quisiera enviar aportes a una revista o a un congreso, y usted se pasó en una palabra de las líneas, ni siquiera lo lee en el artículo, porque no está en el formato. ¿Por qué lo hacen así? Porque los formatos se establecen para que después sea mucho más fácil compilar y compaginar los distintos aportes en una revista de educación. Y por otro lado, si te llegan trescientas contribuciones y tu máximo puedes aceptar noventa, tienes que hilar fino respecto a cuáles dejas y a cuáles no. Entonces, con respecto al formato, yo por lo menos voy a ser bastante estricto. Si dice máximo doce líneas, usted debe tener la capacidad suficiente para que su abstract, para que su resumen no supere las doce líneas. Luego, en esta palabra, en esta línea, se escriben hasta cinco palabras claves separadas por coma. Las palabras claves son fundamentales en una contribución, porque yo, con leer el abstract y las palabras claves, puedo saber si yo como lector me conviene o no me conviene leer esto. Por ejemplo, yo actualmente estoy estudiando un modelo sobre cómo se maneja el conocimiento matemático de los profesores y profesoras de matemática. Y descargo artículos de diversos lugares, de revistas, de páginas, etc. Y lo primero que hago es leer el abstract y las palabras claves. Si en las palabras claves no está, por ejemplo, la palabra conocimiento del profesor, ya no lo leo, porque no trata de aquello que me interesa. Entonces, para que tú puedas llegar a aquellas personas que están interesadas en tu trabajo, las palabras claves son importantes. Por algo se llaman claves. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Dudas? Perfecto, súper. Bueno, luego uno, aquí hay unas, hay una serie de, están los formatos, digamos, de las letras, etc., cómo escribo el encabezado, por ejemplo, esta plantilla para presentar artículos científicos. Es una adaptación de la que se usa en el International Congress of Mathematical Education, ICME. Hace uso de, entre comillas, estilos que están acá, que han sido especificados para este documento. Este párrafo utiliza, por ejemplo, el estilo JNM normal, para asegurar que el texto esté escrito en Taino Roman de 12 puntos dentro de los márgenes establecidos. Este estilo automáticamente provee de seis puntos despaciados entre párrafos, por lo que no es necesario dejar una línea en blanco entre estos. Otros estilos, como el JNM encabezado, o el JNM afro, utilizado arriba, producen otros estilos adecuados para su uso. El uso de estilos asegura una apariencia homogénea de todas las constituciones. Esto es lo importante. Y cuando uno utiliza los formatos, es que todo lo que se escribe tenga una apariencia homogénea. Luego, cómo hago las subsecciones, aquí hay una guía de cómo utilizar esta plantilla, ¿ya? Cómo se dan las tablas, o sea, cómo yo pongo los, aquí usted pone los, a mí de los autores, cómo, ¿cuál es el formato de tabla? Todas las tablas, citas, transcripciones, listas, etcétera, llevan un título, tabla 1, y qué, sobre, qué tiene esta tabla. ¿Ya? Citas de menos de dos líneas se deben incluir dentro del texto, entre comillas, para citas más largas, utiliza el siguiente estilo. Si desea incluir transcripciones, puede utilizar uno o los estilos siguientes, transcripciones, novedades, etcétera. Si necesita hacer una lista, utiliza el siguiente, o sea, aquí está todo, está el formato completo. Este formato hace que, si quiero imprimir esto, y quiero imprimir varios aportes de varios estudiantes, sale bastante sencillo. Y una de las cosas importantes es la referencia. Las referencias se presentarán como se muestra al final del documento, utilizando el estilo de encabezado 3, para el encabezado. ¿Sí? Las referencias se utilizan en el estilo JNEM, referencia, que resulta en un tipo de 11 puntos, y un sangrado de 0,51 centímetros. Los autores deben seguir el estilo presentado, el cual es una versión simplificada del estilo de las referencias APA, séptima edición. ¿Ya? Y aquí, mira, fíjate. Hay tres referencias. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir yo de esta referencia? ¿Ya? Que, primero, que esto es un libro. Esto. Publicado en 2004, y cuyos editores son David G. B. y Garfield. que está editado en la ciudad de Dordstreck, en los Países Bajos, bajo la editorial Club Academic Publisher. Luego, este, puedo decir que es un artículo de una revista. ¿De qué revista? De la Relime, revista latinoamericana de educación matemática, o de matemática educativa. Los autores son Cordero y Flores, fue publicado hasta el 2007. El número uno de ese año, que resultó ser el décimo año de la revista, y está entre las páginas 7 y 38. Fíjate, en lo específico de las referencias. Con esto yo ya sé dónde buscarlo, y hasta en qué páginas buscar el artículo. El título, el uso de la grafía en el discurso matemático escolar, un estudio de sesión y sistema lógico en el nivel básico a través de los libros de texto. Esto me da bastante, bastante información. Tercero, este es un capítulo de un libro. ¿Por qué sé que es un capítulo de un libro? Porque aparece la ciudad, y aparece el editorial. ¿Quién es el editor del libro? F. Gip. Pero quien escribió este capítulo fue Duval, en el año 88. Y el capítulo se llama Registro de Representación Semética y Funcionamiento Cognitivo del Pensamiento. Tres referencias distintas, y solo con leerlas ya sé de qué se trata y dónde buscarlas. Cuarto. También es una revista, hecha en Italia. Esto está en el volumen 3, entre la página 1 y 10. La revista se llama Proceding of the Theor Conference. Ah, ya, esto es una conferencia. Estas son las actas de una conferencia, como la Jornada Nacional de Educación Matemática. La conferencia que se presentó se llamaba Elementary Geometry Split into Different Geometrical Paradigmas. Autores, o sea, libro, artículo en revista, capítulo de libro, seminario o congreso. Solo con leerlo. Y una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es este tema de las referencias en formato APA. Entonces, nosotros vamos a utilizar el formato APA. ¿Cómo citar el formato APA? Y aquí va a tener usted esta presentación como un una guía para aquello. Al usar y citar información ajena, en nuestro trabajo siempre debemos invitar la fuente. La información podemos resumirla, glosear, glosar, glosarla en el sentido de glosa, parafrasearla, es decir, volver a decir lo que ya leí, pero con mis palabras, aludir a ella o bien insertar un fragmento de texto literal del documento ajeno. Si tomamos prestado un fragmento literal breve, breve, de hasta 40 palabras, lo incorporamos entre comillas en nuestro texto. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Aquí dice, por ejemplo, la escasez de estudio sobre la empresa ya era señalada por Galanzazo, 1999, página 219, y ahí está. ¿Qué dice esta persona y qué dijo en ese año y qué dice? ¿Qué estoy sacando de ella? La unidad básica del proceso de destinación de recursos de la economía del mercado de la empresa ha permanecido como una figura misteriosa. Yo deduzco eso y ¿de dónde lo saco? De esa referencia. Si incluimos un fragmento de literal largo de más de 40 palabras, copiamos el texto ajeno en un párrafo aparte, sangrado y sin comillas. Y aquí está cómo se hace la referencia. Y fíjate. Cómo va referenciado aquello que estoy copiando. Si en un fragmento literal omitimos una parte del texto, se debe señalar esta visión mediante puntos suspensivos entre corchetes. La situación se vuelve alarmante por momentos según el índice Envy, se observa cómo América Latina está pagando ahora más de 700 puntos básicos, lo que supone un aumento significativo respecto de la situación anterior. ¿De dónde? De Iranzo Martín del año 2013 en la página 231. La cita en el texto estará compuesta por el autor y el año del documento. Las citas en el texto remiten unívocamente a la lista de referencias completas o bibliografía presentada al final del trabajo sin usar números ni notas numeradas consecutivas ni en el cuerpo del texto principal ni AP de página. Así, los datos acerca de la información usada y citada se relaxan dentro del cuerpo principal de nuestro trabajo sin obligar a interrumpir la lectura para consultar una nota al pie de página. Ese es el objetivo. Algunas pautas y orientaciones generales. La cita se redacta con el apellido del autor y el año de publicación citada todo entre paréntesis. Este proceso de ciencia y nucleares conocido desde ese tiempo donde Bowler 1984. Si el nombre del autor forma parte de nuestro texto simplemente se pone el año entre paréntesis. Hay que tener en cuenta que Buzner 1975 etc. Pueden añadirse además otros datos. Pueden como página capítulo etc. que se separan por comas. Hay que hacerlo siempre que se cite literalmente. Cuando se cita literalmente pongo estos datos. Lo que conduce a clases y una nueva formulación no se puede efectuar sin compensación el paso al calor de un cuerpo pido ahorro caliente. 1854 página 140. Si hay más de cinco autores o por valencia se usa la fórmula et al que en latín significa y otros. Pido which there are transmitted in a important carácteris. King et al y varias personas más. ¿Quiénes son? ¿Quiénes saberlo? Vaya a la lista de referencias. Si el documento citado tiene dos, tres, cuatro, cinco autores la primera vez citado separado por coma y la conjunción y o este ampersand si escribimos en inglés. En las citas posteriores del mismo trabajo se utiliza el apellido del primer autor y la fórmula et al en alguna obra en alguna otra obra se obtiene la misma concepción que en Alonso Gardien y Rovino 2011 y luego si vuelvo a citar a los mismos autores simplemente pongo Alonso et al Alonso apellido si citamos más de una referencia se incluyen todas en el mismo paréntesis separadas por punto y coma en los años ochenta diversos estudios demostraron esto con claridad si son varias pero del mismo autor se separan los años por coma otro economista demostrado suficiente en tal año debe incluirse la inicial del nombre de pila cuando dos autores o más tienen el mismo apellido por ejemplo G. Fisher y A. Fisher si se citan varias obras del mismo autor publicadas el mismo año se añade una letra al año A. B. C. También en la lista de referencias completas al final del trabajo o sea si un autor si yo estoy citando de un autor en el mismo año tengo que ordenar también esa titana en el caso de obras anónimas u obras cuyos autores no hayamos podido identificar utilizamos el título en itálica y el año obviamente si el título es muy largo basta con usar las primeras palabras ahí está por ejemplo la vida del lazarillo de tornios un libro por autor desconocido si necesitamos y dar algo que conocemos por una referencia en otro trabajo podemos hacerlo de la siguiente manera brown 1967 citado por smith 1970 otra forma se encontró brown 1967 citado por smith 1970 y en la bibliografía figurará la referencia de ambos trabajos de brown y de smith ahora como redactamos la referencia algunas pautas y orientaciones más importante que seguir al pie de la letra las reglas del estilo es que todas las referencias de un trabajo sean consistentes y homogéneas unas con otras en cuanto a su redacción y si recibimos instrucciones específicas de un profesor editor etcétera obviamente hay que respetarlas las referencias al final del trabajo deberán ordenarse alfabéticamente por apellido del primer autor o por el título en el caso de no haber podido identificar al autor si el primer autor es el mismo pero el segundo autor es diferente la referencia se ordena tomando en cuenta la millón de los segundos autores si el mismo autor o autores aparecen varias veces la quita se ordenará basándose en el año de publicación comenzando con el más antiguo y terminando con el más reciente si el mismo autor tiene varios trabajos publicados en el mismo año se utilizará una letra minúscula inmediatamente después del año de publicación debe dejarse una sangría de cinco espacios a partir del segundo renglón de cada referencia si un documento tiene versión digital se podrá utilizar la url precedida de recuperado de o retrieved from si escribimos en inglés si lo conocemos utilizamos el doy que reemplazará la url el doy es una especie de código de para encontrar directamente un artículo si el documento tiene hasta siete autores se enumeran todos como primer elemento de referencia si son más de siete se transcribirán los seis primeros y a continuación puntos suscriptivos y se transcribe el último autor es raro eso pero existe los autores se separan con comas y el último con la conjunción y escribimos en español o ampersand si escribimos en inglés nosotros todos lo vamos a separar con y porque estamos escribiendo en español los nombres los nombres de pilas de los autores se expresan poniendo solamente las iniciales si el documento no tiene autores personales ni entidades responsables de su creación el primer elemento de referencia será el título si los documentos de un mismo autor publicado del mismo año los diferencian añadiendo la fecha con esto ya lo habíamos dicho los datos para derractar las referencias se toman del documento original al que se refieren si los consideramos oportunos podemos entre cochetes datos de la primera edición u otra información que consideremos pertinente en la referencia a los artículos aceptados de una publicación pero no publicados todavía anótese entre paréntesis la palabra en prensa en español o impress en si escribimos en inglés o sea yo envío un artículo a una revista aceptaron este artículo esta semana pero la revista sale en octubre y yo aún así quiero referenciar esto hago la referencia pero pongo entre paréntesis la palabra en prensa está aceptado se va a publicar pero aún no para escribir el título se respetará el criterio del uso de mayúsculas de la lengua en la que está escrito nuestro trabajo algunos ejemplos en el texto y en la lista de referencias un libro con autor aquí hay una cosa de formato que quedó que se perdió estos títulos son en cursivas o itálicas ¿ya? libro con dos autores Strenberg y Gardner y en el texto Strenberg y Gardner libro con autor corporativo por ejemplo si uno les va a pasar mucho que van a citar al ministerio de educación ministerio de educación 2003 consejo nacional de psicología 2003 libro editado o compilado o sea de la octava edición ciudad editorial un capítulo o un artículo de un libro editado y hay un depono la crinidad y el pensamiento es literal todos son el nombre el quien estos son los editores de la revista y este es el nombre de la revista o del libro si yo referenzo una tesis Torrance 2001 el test del pensamiento creativo de Torrance tesis no publicada en psicología una conferencia ejemplo inventado según el estilo de la APA en congreso internacional de la guía de publicaciones de APA entre el 12 y el 14 octubre del 2001 y voy a referenciar una revista académica el el volumen el volumen entre paréntesis y el número de la publicación si voy a referenciar una revista pero que tiene versión PDF versión electrónica entre paréntesis y si tengo la versión de la World Wide Web recuperado qué día de qué sitio de este Homepage Max una revista hay varios ejemplos más ejemplos vamos a dejar en el aula virtual ¿de dónde vamos a sacar estos ejemplos? de este documentito que está aquí que se llama referencia ZAPA que vamos a dejar inmediatamente en el aula virtual y aquí aparecen muchos de los ejemplos que les mostré pero además aparecen muchos otros ejemplos patentes estándares grabaciones estatutos apuntes página web sitio web CD room esto ya está un poquito pasado de moda película artículos sin autor versión etcétera todo esto lo vamos a dejar en el aula virtual jugando ahora lecturas y aquí vamos a dejar otra carpeta que se va a llamar otros documentos y en archivos vamos a dejar referencias abajo ¿qué quiero con esto jóvenes? que comencemos a profesionalizar lo que escribamos es decir que tenga un carácter un poquito más profesional para evitar cosas por ejemplo como en la lista de referencias simplemente poner las páginas web de donde saqué las cosas que leí practique esto durante su formación y cuando le toque hacer su memoria su tesis esto va a ser fácil ¿por qué se lo digo? porque ocurre que como no se practica esto en la formación académica de un estudiante de una estudiante también después llegan a la tesis y de verdad es un problema el tema del formato y les complica y les cuesta bastante ¿ya? entonces nosotros nos tomamos esta clase de este primer bloque para establecer nuestros formatos ¿cierto? ya vamos a 16 la idea es que a la clase de la tarde discutamos un poquito sobre la lectura 1 y veamos dejemos la lectura 2 establecida sobre a ver lectura 1 la lectura 2 sobre estos capítulos pero antes de ver estos capítulos vamos a ver una presentación sobre los objetos de estudio de la didáctica ¿ya? para el día de mañana comentar lo que hayan podido leer de la lectura 2 o más que nada avanzar de la lectura ¿vale? la lectura ¿qué Joey? te Enferta me Jóvenes, no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos respecto a estas cositas. Oye, qué bueno leer eso, de que las cosas están claras. Entonces, jóvenes, nosotros nos vamos a ver a la tarde, a las 15 con 20 minutos. ¿Ya? Mira, apuntémonos a las 15.30. Vamos a empezar justo a las 15.20. Yo sé que puede que ustedes tengan clases hasta las 2.20. Yo por lo menos tengo clases hasta las 2.20, entonces me gustaría igual tomarnos hasta las 15.30. No, son 10 minutitos solamente. Y en la tarde analizamos y discutimos la lectura 1 y dejamos establecida la lectura siguiente para que mañana también discutamos un poquito sobre eso. Chicos, chicas, sería todo por el momento. Cuídense, pórtense bien, no les digo que se cueste temprano porque nos vamos a ver a la tarde. Chau. Chau. Gracias.